La prefectura de Napo finalizó con el proyecto de asfaltado de un kilómetro de carretera desde la troncal amazónica hasta el Jardín del Cacao en Arosemenatola, sector El Capricho. Al momento se encuentra concluida la obra, estamos haciendo la limpieza. Bien, es una vía asfaltada que tiene un carril vehicular de 730 y un carril para ciclovía de 250, veredas de 260 a ambos lados, tiene un asfalto en un espesor de 3 pulgadas, las veredas son adoquinadas, adoquín ornamental de 400 kilos por centímetro cuadrado. La longitud de asfalto es de 340 metros lineales. La inversión que la prefectura de Napo asignó para esta obra es de 425 mil dólares, dando prioridad a la mano de obra local. Bueno, el proyecto beneficia a todos los habitantes del sector El Capricho que viven a los lados de la vía, como también a los habitantes que viven pasando el puente del Capricho. Tiene una ventaja además de este proyecto porque están soterrados los ductos, tanto de Electres como de CNT, en una primera etapa. En esta obra también se contempló la construcción del zooterramiento para el sistema de cableados telefónicos y eléctricos, los cuales más adelante serán ubicados por las empresas responsables. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.